Diego García Gómez, quien se venía desempeñando como director de la sede Segovia, es el nuevo encargado de la Universidad de Antioquia, sede Sonson. Incrementar el número de estudiantes, aumentar la oferta educativa y consolidar la sede como epicentro de desarrollo de la región serán uno de los retos que enfrentará el nuevo director decente universitario. Yo estoy vinculado a la universidad desde aproximadamente 2001 como estudiante. Soy egresado de la universidad, del programa de licenciatura en educación física, luego me vinculé a la regionalización, trabajé en la coordinación de bienestar y de extensión en la seccional occidente, trabajé siete años allí, luego allí pude hacer la maestría, soy magíster en motricidad y desarrollo humano, luego pasé a la dirección de la sede Segovia y ahora se me presenta este nuevo reto aquí en la sede Sonson. Desde la rectoría y desde la dirección de regionalización se ha estado trabajando mucho en la dinamización de la oferta, no solamente de la sede Sonson, sino de todas las sedes y seccionales. Es un trabajo arduo, pero que se está haciendo. Esperamos que a corto plazo se puedan rendir como los frutos esperados, pero estamos trabajando en eso. Es nuestra premisa de dinamizar la oferta en la sede Sonson, porque tenemos una sede muy bonita, a la cual están invitados no solamente a actividades académicas, sino también de extensión. Entonces es nuestra premisa dinamizar esa oferta y que sea cada vez más robusta. A la llegada a Sonson del nuevo director se le suma la apertura de la oferta educativa para el segundo semestre del 2020. Estamos ofertando tres programas presenciales, dos de lunes a viernes y uno de viernes a domingo presencial concentrado. De lunes a viernes está el programa de gestión en ecología y turismo y el programa de ingeniería agropecuaria. Y de viernes a domingo la tecnología de ensenamiento ambiental. También tenemos cinco programas virtuales, cuatro de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas. Y tenemos un programa de la Facultad de Ciencias Agrarias que es 100% virtual, que es la tecnología en gestión de hicimos agropecuarios. A quienes deseen hacer parte de la Universidad de Antioquia y estén reportados como víctimas, tienen la oportunidad de inscribirse de manera gratuita. La universidad en la firma que se hizo con la guerrilla de las FARC, se vinculó de manera de que estamos recibiendo a estas personas que están catalogadas en la unidad de víctimas y ellos si tienen una inscripción especial, si ellos tienen este aval no tienen que pagar derechos de inscripción. La oferta de ellos para inscripción cierra el martes. Después del martes podrían inscribirse tranquilamente pero como aspirantes regulares. Pero si se inscriben antes del martes tienen la posibilidad de que esos derechos de inscripción no se les cobren. Gracias.